Linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que usted nació Nacieron todos los hombres Y en la fila del bautismo Cantaron los reyes señores Ya viene amaneciendo Que a la luz del día no dio En un día antes de mañana Mire que ella amaneció Nac mechanisms con la luz Nicole La luz del día no dio La luz del día no dio You just can't ¿Vale no tiene que ser La luz del día no dio La luz del día no dio Y a la luz de la luz La luz del día no dio Quisiera ser solecito, para entrar por su ventana Y darle luz buenos días, acostarle todo en su cama Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Para venirle a cantar, con la música del cielo Con casmines y flores, este día voy a adornar Hoy por ser su cumpleaños, le venimos a cantar Gracias por ver el video